... ...da el pie para poder tener una conversación acá en el estudio y profundizar más sobre este hecho histórico tan importante para el ejército, pero también para el país. Y para eso hoy me acompañan Cristóbal García Huidobro, candidato a doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford y historiador y académico de la Universidad Católica y de la Universidad de Santiago. Y también está con nosotros Alejandro Barros, magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, comunicador, divulgador y creador del programa Entre los Archivos. Les doy las gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros y espero que podamos tener una conversación entretenida e interesante sobre este hecho histórico tan importante. Lo primero, ya que vimos este video, que les quiero preguntar es ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tenemos que hablar sobre el combate de la concepción? A ver, curiosamente mi infancia. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, chico, cuarto básico, quinto básico, que de repente justo para la jura y la bandera, fin para julio, si no estabas de vacaciones de invierno, porque era móvil en esa época, o sea, móvil en la vacación, venía toda la representación de lo que era la jura y la bandera. Y usualmente lo hacías también en los actos cívicos. Pero también había una historia terrible detrás de esto, porque te imaginabas 77 jóvenes, que en realidad eran mucho más que jóvenes, porque eran mayoritariamente muchos de ellos niños, los estándares que tenemos hoy día, que habían sacrificado su vida defendiendo la posición en la concepción, en una situación que era irremontable, porque con la cantidad de tropas y guerrillas que venían los peruanos, en comparación a la que tenían los chilenos, era muy difícil que, a menos que se rindieran, ¿no es cierto?, salir del paso de lo que se encontraba, y además sin ninguna posibilidad de que llegara ayuda pronto. Entonces era una situación un poco agobiante a un niño chico cuando tú le enseñabas eso, pero al mismo tiempo también resuena la idea de que hay ciertos momentos en la historia de nuestro país donde la valentía, el coraje, superan incluso a tu propio instinto de conservación. Y era también una especie de gesta épica dentro de lo que fue la Guerra del Pacífico. Entonces eso, así a grosso modo, es lo primero que me acuerdo si me preguntas respecto a este tema. Y tú, Alejandro, ¿en qué minuto te encuentras con esta historia y qué es lo que más te llama la atención? Mira, yo revisitando este momento, ya siendo más adulto, teniendo más interés por la historia y la formación de nuestro país Chile, revisito este momento y solamente se me viene a la mente el concepto de una epopeya épica. Literalmente, los griegos, por ejemplo, que tienen su historia, incluso la batalla de las Termópilas y otros momentos épicos, nosotros en nuestro país también tenemos ciertos momentos, ciertas historias, ciertos relatos que le dan épica, que transforman nuestra historia en una historia digna de ser conocida. Y este momento, sin lugar a dudas, es uno de aquellos sí o sí o sí. O sea, yo exactamente, esa es la razón por la que estoy hoy día acá sentado, tratar de transmitirle quizás a personas que no conocen de esta historia o los detalles de esta historia, para que la conozcan y vean lo importante que fue, tanto como gesta heroica, como también las consecuencias que tuvo a largo plazo para la formación de nuestro país, tanto así que el Día de la Bandera se celebra gracias a eso, y también, bueno, las consecuencias, en mi caso, geopolíticas que tuvo la Guerra del Pacífico y cómo eso ayudó a construir la nación que tenemos hoy en día. Entonces, sin lugar a dudas, es una gesta heroica quizás no tan conocida por todos, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de cambiar hoy en día, acá ahora. Ayúdanos entonces a ponernos en contexto, para que la gente se comience a imaginar dónde estaban en la Concepción, qué los rodeaba, cuál era como el contexto geográfico y militar que había en esta batalla, antes de este combate. Normalmente cuando se habla de la Guerra del Pacífico, todo el mundo inmediatamente piensa en el combate de Quique, ¿no es cierto?, de la Esmeralda, y también en la Toma de Lima, y normalmente uno piensa como que ahí se terminó la guerra, pero la guerra siguió un tiempo después en una campaña que se llamó la Campaña de la Sierra, donde el escenario de batalla, el escenario bélico, cambió radicalmente, y eso es una cosa que es bastante importante de entender, porque le pone mucho peso a las personas que estuvieron ahí. ¿A qué me refiero? La Sierra Meruana es el equivalente a los Andes que tenemos nosotros, son una serie de valles geográficos, es decir, montañas, ríos, que se extienden de norte a sur a las cercanías de Lima. Cuando se toma Lima, empieza obviamente a generarse un sentimiento anti-chileno, porque estaban las fuerzas ocupando, por lo tanto, empieza la segunda etapa de cualquier guerra en general, que es la guerra de guerrillas, donde hay mucho repliegue hacia las montañas, se forman muchas guerrillas, lo que quedaba del ejército peruano, junto a los llamados montoneros, que hay unas teorías de dónde viene la palabra, si son los que son del montón, si son de las montañas, etc. No es mi caso solucionar eso, pero se forman estas guerrillas que operan efectivamente escondidas, atacando, observando. Entonces, obviamente, Lynch, persona encargada de controlar el Perú, dice, hay que acabar con esto, e inicia una serie de campañas militares hacia las montañas, de las cuales una de estas fue la campaña de estar aislado del canto, que la verdad que salió bastante mal, por así decirlo, lamentablemente, porque ni en recursos ni en capacidades los soldados chilenos, todos muy jóvenes, estaban preparados para moverse en las montañas. ¿Qué es lo que sucede geográficamente hablando? Número uno, la altura. Pasar de pelear al nivel del mar, donde existe un 100% de oxígeno enriquecido y, por lo tanto, el cuerpo funciona bien. Uno puede hacer ejercicio a moverse cerca de los 3.000 metros en promedio que tiene la sierra peruana, donde no hay aire, efectivamente, el cuerpo se adapta, pero toma tiempo. Pero poner a una persona a caminar kilómetros y kilómetros arriba, llevando equipaje, llevando pertrechos de batalla, sin aire, sin la alimentación adecuada, deteriora el cuerpo de una manera brutal. Tifos. Hay muchos relatos de personas enfermas por tomar agua del río, por quizás qué prácticas sanitarias había en la época. Parásitos también. Hay muchos casos de que se contaba gente con... Entonces, tenemos que pensar en una tropa chilena que iba pueblo por pueblo, dejando pequeños batallones para controlar los pueblos, donde ya hay un punto donde no se pudo más. Y, por lo tanto, se trata de ordenar la retirada. Bueno, de hecho, fíjate tú, el presidente Domingo Santa María, en su correspondencia con Patricio Lynch y con Jovino Novoa también, que era el... Curioso, era el ministro chileno en Lima, a pesar de que el gobierno peruano no existía, pero estaba en el fondo el representante civil del gobierno en Lima. Las cartas que tienen... Santa María está muy preocupada porque dice que mueren más soldados de enfermedades que peleando contra los peruanos. Entonces, él dice, tenemos que terminar la ocupación rápido, por eso tenemos que instalar un gobierno en Perú rápidamente, que eventualmente va a ser el gobierno Miguel Iglesias, pero dice, pero no puede ser que la viruela, el tifus y la malaria estén diezmando a nuestro ejército y no sean las balas peruanas. Entonces, también, y Alejandro tiene razón, la campaña de la sierra sonaba como una idea buena porque en el fondo implicaba pacificar el territorio hacia el interior del Perú. Incluso en el Congreso Nacional de la época había voces muy altisonantes que decían que lo que había que hacer era no solamente concentrar la fuerza ahí, sino que además también esto implicaba que Chile, al momento de tener que firmar la paz con el Perú, terminaba en Lima. O sea, esto implicaba en el fondo una asociación territorial enorme. Santa María siempre estuvo muy lejos de esa idea y él lo único que quería era devolverse. Entonces, todavía hay que pensar que quedan un año y medio, más o menos, un año de guerra todavía, porque en el fondo la guerra del Pacífico termina en el 83 y estamos hablando de lo que ocurre en el 82, pero es una situación también dramática para el ejército chileno. Porque, claro, desde el 79 hasta el 81 fue una guerra de movimiento, fue una guerra rápida, bueno, rápida para lo que eran los estándares de la época, pero además también fue una guerra móvil. Había movimiento, se encontraban los ejércitos en el campo de batalla, no era una cuestión donde tenías que andar buscando en definitiva a los montoneros, o que era lo típico, y Alejandro lo mencionaba también, de la guerra guerrilla, que en el fondo las montoneras hostigan al ejército, a tal punto que en algún momento el ejército se debilita de tal forma que no puede seguir avanzando, ya sea por falta de alimento, o de las líneas de mantención, de líneas de alimentación, etc., o de lo que se refiere al malarmamento, en fin. ¿Pero qué estaban haciendo en ese minuto en la Concepción? ¿Cuál era la función que cumplía este grupo de soldados que estaban en la Concepción? Estaban custodiando la ciudad, lo que pasa es que, estaminado del canto, manda al sexto, o sea, al cuarto batallón del sexto de línea, ¿no es cierto?, a resguardar el poblado. Además también tenía que haber un recambio, porque había guarnición chilena que estaba, y además, pues, la viruela y el tifo, entonces ellos tenían que devolverse, precisamente, porque no estaban en condiciones de seguir guardando, custodiando la ciudad, o el pueblo, mejor dicho, y ocurre que ellos eran el recambio. Nunca las guarniciones que quedaban en los pueblos de la sierra eran muy grandes, porque tampoco estaminado del canto tenía tantos soldados. Entonces, al final, era, no te digo que era testimonial, pero se subestimó también la capacidad que tenían los peruanos de pelear. Si tú miras la cifra, bueno, aquí varía, depende a quién uno le crea, si a las fuentes peruanas o a las fuentes chilenas, pero la tropa peruana que se enfrenta a la gente que pelea en la Concepción eran más o menos 300 soldados del ejército regular, y 1.500 montoneros, otras veces hay otros que dicen que eran 1.000, otros que eran 500. Sea como sea, era muy desigual. Era gigante en comparación a 77 personas. Pero ahí se subestimó la capacidad que tuvo Cáceres, Andrés Abelino Cáceres, de poder organizar esto, esa resistencia. Estuvo el tema del telégrafo también, de la comunicación por telégrafo, que desde Lima se mandó comunicar el repliegue a través de telégrafo, siendo que las compañías telegráficas de la época eran controladas por Perón. Entonces, Cáceres, el comandante general que sabía inmediatamente que había un repliegue, dijo, este es mi momento de atacar de vuelta. Y además también hay otro tema, porque evidentemente en todos los pueblos de la sierra habían personas que eran favorables al ejército peruano. Entonces, le contaban, miren, lo que pasa es que nos llegó el comorde, que los chilenos están pasando esto, esto, esto. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la avanzada de... Gastó era el apellido, ¿no es cierto? Juan Gastó, que el obispo de una ciudad le dice, mire, esto está pasando, aproveche de avanzar, porque los chilenos están en una situación muy desmedrada en concepción, le dicen los peruanos, en la concepción. Entonces, ahí tú ya te puedes dar cuenta más o menos de la situación que era dura, pero a ellos, a los miembros del sexto de línea, les tocó aún más duro. Ahora, ¿cómo explicarían ustedes, sabemos que tuvieron la posibilidad de rendirse, sabían lo que se venía, eran 77 contra casi 2.000 o algo así, como estabas diciendo. ¿Cómo se explica que no se hayan rendido y que hayan decidido seguir ahí firme? Bueno, de partida se dice que Carrera Pinto, al ser nieto de Carrera, llevaba sobre sus hombros una responsabilidad con la bandera, con el país, más grande que cualquier otra cosa. Por lo tanto, él como oficial al mando tenía que sí o sí respetar el nombre de lo que su apellido significaba para la nación. De partida, y contaba él con oficiales muy comprometidos con su causa también, todos jóvenes, que estuvieron dispuestos a enfrentarse contra este ejército gigante de peruanos prácticamente. Bueno, hay que entender esto, estos 1.500 y tantas personas, que puede variar 1.500 o 2.000 para el caso, como dijimos, es irrelevante, no atacaron en un solo momento, sino que tiraban pequeñas oleadas. Entonces, este combate, que duró casi 20 horas, fue defendiéndose por oleadas. Al principio en la plaza, teniendo posiciones en las cuatro esquinas de la plaza, con visión hacia todas las calles que salían. Entonces dijeron, si nos ponemos en esta posición, ellos tienen que sí o sí venir encajonados por la calle, podemos ganar tiempo, podemos al mismo tiempo optimizar nuestras municiones, que no eran mucho. Eso es clave, lo que acabas de decir tú, ganar tiempo. ¿Por qué? Porque ellos siempre pensaron que tenían la oportunidad de que llegaran los refuerzos. ¿Por qué no llegaron? Lo que pasa es que Carrera Pinto había mandado a dos cabos, creo, dos soldados del regimiento, a pedirle ayuda a Estanislado del Canto, que ya se iba yendo, pero de donde estaba. Y el problema es que justo cuando Estanislado del Canto va avanzando, lo ataca Cáceres por la retaguardia. Entonces, ahí hubo un problema. De hecho, los soldados que manda Pinto, como mensajeros a donde Estanislado del Canto, los matan en el camino. Entonces, tampoco se supo de lo que estaba pasando en la calle. Pero llegó al día siguiente. Claro, efectivamente, pero no se supo inmediatamente cuando los mandó. Entonces, llega la noticia posteriormente de lo que había pasado. Y claro, mira, es bien notable porque como no sobrevivió nadie, los relatos que tenemos son fragmentarios de testigos del ejército chileno. Incluso también hay fuentes peruanas. Por ejemplo, las fuentes peruanas te dicen una cuestión bien curiosa. Te dicen que, claro, habrían soldados chilenos que sí se rindieron, pero que fueron masacrados por las montoneras, que los fusilaron en la plaza. Y que, más encima, a muchos de ellos los empalaron porque el ejército, las montoneras peruanas no tenían rifles, no tenían munición, porque eso era para el ejército. Tenían unas cosas que se llamaban rajones, que son como unas lanzas con punta de metal. Y que habría sido una salvajada terrible lo que ocurrió. De hecho, esto lo dicen los mismos peruanos, de que, en el fondo, la forma en que se comportó la montonera fue una cuestión brutal, incivilizada, es el término que se utiliza en el parte, de hecho, del ejército peruano. No sabemos a ciencia cierta a quién creerle, de hecho, porque está por un lado lo que dice el ejército chileno, está lo que dice el ejército peruano, y hay fuentes que contrastan. Hay fuentes de personas, por ejemplo, que estaban en un hotel y que decían no, acá los chilenos no se rindió ni uno. Y murieron, como dicen, con las botas puestas, que murieron con la bandera a tope, porque alguien habría puesto la tricolor, la bandera chilena, en el tope del convento, que incluso lo habían tratado de incendiar los peruanos con combustible para tratar de ahuyentar a los chilenos. Entonces, es una situación terrible, dramática. Y yo concuerdo con lo que decía Alejandro al inicio, porque esto baña de una épica, de una epopeya, casi como la de León y en las Termópilas, de estos 77 jóvenes que mueren peleando con la bandera a tope, sin rendirse. Y yo tiendo a pensar, porque fíjate tú, cuando tú contabilizas las fuentes y los relatos, yo te diría que salvo por las fuentes peruanas, la mayor parte de las otras fuentes te dicen que aquí no se vendió nadie, y que, en el fondo, la última carga que hace el batallón son nueve soldados y que mueren peleando con bayoneta calada. ¿Qué importancia crees tú que tuvo este hecho para la moral de los soldados que siguieron luego en la guerra del Pacífico? Mira, es extraño porque cuando se relata el regreso de los soldados a Lima, aunque en general los trataron como de renovar un poco, ya para que se vieran, porque en temas militares la moral es muy, muy importante, es muy, muy importante. Uno tiene que sentirse con ánimo, con energía, y sabiendo que lo que está haciendo, está haciendo lo correcto por una causa correcta. Obviamente ver muerte, ver desolación, ver combate, arruina todo eso muy rápidamente, ¿no es cierto? Tener un intento natural a tratar de sobrevivir. Entonces, cuando se vieron regresar las tropas a Lima, se decía que venían muy desgastadas, muy mal aseadas, muy enfermas, y bueno, en ese caso también Lynch y las personas que estaban en Lima organizando el estado mayor de la guerra en ese momento, tuvieron que tomar grandes conclusiones respecto a las maniobras estratégicas que estaban tomando para controlar la sierra. De partida, si no me equivoco, había mucho control de Santiago, que obviamente en una época más encima que no existía en Internet ningún método de comunicación moderno, no era el método óptimo. Eso por un lado, ya en el momento quizás fue algo muy negativo, muy caí bajo. Ahora, como te digo, el pensamiento que nosotros generamos a través de eso es darles el título que se merecen todas estas personas que dan sus nombres ahí atrás, de heroicos gestores y personas que, manteniendo el espíritu, porque es un tema que, el número uno estaba escrito, si no me equivoco, en el código, no sé cuál será el nombre del documento en sí, pero por así decirlo, el código militar del momento, decía que si un soldado se le ordenaba mantener su posición, tenía que hacerlo. Pero también va con el famoso lema que dicen un chileno nunca se rinde. Entonces, de alguna manera, sea cual sea el motivo, este hecho marcó un momento, un momento definitorio para mostrar efectivamente el espíritu de lucha que hasta el día de hoy yo creo que prevalece y permanece en el ejército. Y a eso hay que añadir otro elemento. Alejandro tuvo un buen punto ahí. Cuando uno revisa, por ejemplo, las comunicaciones entre Lima y Santiago, mira, las decisiones incluso más mínimas eran tomadas en Santiago. O sea, el movimiento del ejército era decidido por el presidente de la República. El espíritu centralista siempre ha estado... Y además también tú tienes civiles ordenando militares, que uno no entiende porque es la lógica de un Estado moderno. Pero también hay que dejar que los militares hagan su trabajo porque en el fondo ellos son los profesionales de las armas. Y por lo tanto, yo creo que más allá de lo que hemos estado conversando, hay otro elemento que subyace y que lo mencionaba Alejandro también, que tiene que ver con el hecho de que esto permitió sacar lecciones. O sea, se estaba haciendo mal la campaña y había que mejorar la campaña. Y de hecho, tú si miras cómo evoluciona el comportamiento del ejército chileno, después de la concepción, tú te das cuenta de que hubo... Se replanteó la forma en que se estaba desarrollando la campaña, se trató de mejorar las líneas de abastecimiento, se fue mucho más prudente de lo que se esperaba porque además también se logró medir cuál era la verdadera fuerza que tenían los peruanos. Y un ejército... Y esto es una cuestión, una lección clásica desde el punto de vista militar. Un ejército profesional o formal, ¿no es cierto?, tiene muchos problemas para enfrentar a un grupo de guerrillas. Entonces, es otra manera de pelear. Y ahí hubo un cambio interesante, pero bueno, podemos hablar de eso más adelante. Entonces, ¿cuáles dirías tú que fueron las consecuencias geopolíticas que tuvo este combate dentro de la guerra del Pacífico? A ver, en primer lugar, cuando uno habla de Estado-Nación moderno, el Estado-Nación, lo que tenemos hoy en día, entendemos como países que aunque la gente no lo crea, los países son mucho más recientes de lo que uno cree. El modelo de Estado-Nación se termina de implementar, diría yo, al terminar la Primera Guerra Mundial, ya cuando caen los grandes imperios europeos. Sus bases están en la paz de Westphalia, en otros momentos históricos, pero se termina de consolidar incluso después de la guerra del Pacífico. En ese momento solamente habían ideas de lo que debía ser el Estado-Nación moderno. De hecho, en Europa estaban apareciendo los primeros nacionalismos. No entendamos nacionalismos como los sistemas fascistas, no algo nada que ver, sino que el nacionalismo en entender la identidad de tu grupo cultural, lo que es una nación. ¿Qué es una nación? Para que la gente sepa, una nación es un grupo de personas que tienen cosas en común y por lo tanto quieren tener un proyecto en conjunto, un proyecto político. Es decir, normalmente se entiende esas cosas en común como un lenguaje en común y en general la religión. Pero además tienen muchas otras, sobre todo la psicología moderna ha demostrado que la sociedad... Ya, pero no nos metamos en ese punto. El punto es que estaban haciendo esta idea de las naciones. Ya, la pregunta es, Chile, un país recién independizado, sesenta y tantos años en ese momento, ¿se podría considerar que existe una nación chilena? Era muy importante en ese momento y lo que deja esto es la creación de una identidad nacional. Y la identidad nacional, entre muchas otras cosas, tiene estos famosos símbolos patrios, ¿ya? Que son... Yo siempre me pregunto a modo de broma, si yo quiero inaugurar un país, y ahí tengo que inaugurar un país, ¿tengo que sí o sí tener una bandera? ¿Y un himno? Es como una pregunta extraña, ¿no? Un escudo de armas de la República. Un escudo de armas. ¿Puedo tener un país que no tenga bandera nomás y cuando mi asiento en la O no hay nada? Es como... Es como... Cargarían la diferencia. Entonces estos símbolos que tienen los países ayudan a generar esta identidad, ¿ya? Entonces, el hecho de que a partir de ahora se haya consolidado, se haya generado el día de la bandera y la gente haya estado dispuesta a morir por este ideal de nación que estaba recién en construcción, aporta mucho, realmente aporta mucho a la generación de estos símbolos patrios. Ojo, otro tema. De la guerra del Pacífico, antes de la guerra del Pacífico, Chile no tenía fronteras claras. Todavía había... Lo que pasa es que en geopolítica es muy importante una cosa es tener una frontera y otra cosa es la ocupación real del territorio, ¿ya? Y eso es una cosa que efectivamente después de eso empieza a cambiar tanto para el norte de Chile, con esta nueva delimitación que se pasa después del total de 1904, etc., como también en la ocupación del sur. O sea, Chile, a partir de ese momento, siento yo que se empieza a formar y a consolidar como la nación que es ahora, pasando de un estado preestado de nación moderno a lo que es ahora, tanto en simbolismo como en materialidad. Ahora, hablemos un poco también de los héroes. Por ejemplo, ¿qué es lo más destacable y cuál es el legado que ellos nos dejan? Uff, buena pregunta. Todo héroe nace de una tragedia, en general. Todos los héroes tienen ese cariz trágico de lo que estamos hablando. Es obvio, no creo que haya que explicarlo. Y en el caso particular que estamos conversando, yo te diría que sirven también de ejemplo, porque en el fondo el héroe tiene esa idea de convertirse en una especie de herramienta pedagógica. no él mismo tiene la intención de convertirse en eso. De hecho, yo dudo que haya alguien que alguna vez haya pensado en convertirse en un héroe. Y yo, oh, mi sueño de la vida, cuando grande quiero ser héroe. Porque usualmente eso no termina bien. ¿Por qué? Porque ser héroe implica un nivel de sacrificio que incluso puede costarte la vida. Entonces, en ese sentido yo te diría que en el caso del combate de la concepción, tú tienes 77 personas que decidieron denodar y generosamente dar su vida. Como un ejemplo, vuelvo al tema de las fuentes, la frase que decía Alejandro de los chilenos no se rinden, o un chileno no se rinde porque tiene varias, depende a quién tú leas y preguntes la frase. Pero hay concordancia de que eso se dijo y se gritó. Cuando le dicen a los pocos sobrevivientes que iban quedando del sexto de línea le dicen ríndase, no tienen por qué morir. Y les gritan no, chilenos, no, se rinden. Y eso lo escucharon distintas personas que estaban cerca. Entonces, que no tenían ninguna razón para mentir ni para crear una imagen heroica de los chilenos. Y por lo tanto, estos héroes se convierten en modelo, ¿no es cierto? Primero, en modelo para sus compañeros de armas contemporáneos, luego en modelos para los siguientes militares que vendrán después con las generaciones posteriores, pero también se convierten en un modelo para la población del país. En el fondo, no sé si ustedes se han fijado, bueno, han pasado los temporales y estas cosas terribles, en el fondo siempre surge la idea de que el chileno es solidario, pero es solidario por una razón, es solidario porque cree que es un deber, ese es el tema, hay un deber de ayudar, no es una cuestión que a mí me nace de la bondad de mi corazón, que en parte tiene que ver con eso, pero también está este etos nacional de que, no, el chileno ayuda y ayuda porque considera que hay un mandato, bueno, esa idea también se sustrae de lo que hemos estado conversando, porque en el fondo si hay gente que está dispuesta a dar hasta su vida si fuera necesario, estoy recitando casi el curamento a la gandera, que da su vida si fuera necesario por la defensa de la patria, por, en el fondo no solamente la defensa de la patria sino de todos y cada uno de sus habitantes, bueno, eso es un ejemplo a seguir por las generaciones que vendrán también. O sea, eso es lo que tú decías de cómo se fue construyendo nuestra identidad nacional a raíz de lo que ocurrió en este combate, ¿no? Claro, todas estas cosas ayudan a reafirmar una identidad y por eso también es importante quizás rescatar estos momentos, mostrarle a la gente que efectivamente hubo personas que al igual como alguien ayuda en un terremoto, tal como dicen, el deber de hacer algo para los demás, en este caso para el país, para la nación. Muy destacable el hecho, yo de verdad miro, ahora revisitando la historia porque estuve obviamente un par de días antes reinformándome sobre esto, por ejemplo, el caso de Cruz Martínez, el último oficial que queda vivo después del asedio, ¿16 años tenía? 16, 15 años. Era un niño. Era un niño y aún así, claro, siguió los pasos de cargaramiento y no se rindió y trató de hacer carga de bayoneta al final y con el mismo destino que todos, pero un nivel de compromiso, de heroísmo, yo no sé qué será la sensación que uno puede sentir en ese momento, yo nunca he estado asediado, no es cierto, por 1.500 personas tratando de de matarme, pero, pero, también esperamos que no, pero efectivamente la entrega que hubo fue digna de valorar y digna de recortar. Y para cerrar la idea, fíjate tú, en el fondo lo que hablamos de identidad nacional es el relato nacional, esto va a sonar un poco pedestre, pero es un papá, un abuelo, una abuela, una mamá contándole a sus hijos, a sus nietos, en el fondo, qué es lo que pasó y qué tenemos en común con esas personas, qué tenemos en común todos los que somos parte de la República de Chile como habitantes del país, nuestra historia común, ese relato nacional. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros estamos hablando de esto, no en vano, estamos hablando de esto porque esto se enseña, bueno, no sé cuánto hoy por hoy, pero se debe enseñar porque es parte de la historia común de nuestro país y Alejandro tiene un buen punto. Así como hay distintos momentos en la historia de nuestro país como Chile independiente, ¿no? Desde el inicio del proceso de independencia, nuestras guerras civiles, la guerra contra la confederación y quizá la guerra del Pacífico como último relato, ¿no? Quizá incluso la guerra civil del 91 para cerrar en definitiva los dolores de parto y el nacimiento de Chile, son todos momentos que viven en la memoria de los chilenos, ¿no? Desde aquellos que participaron directamente de los hechos, que después se traslada a través del relato que cuentan los historiadores, así como los juglares en la época medieval que te cantaban, hacían los cantares de gesta, etcétera, hasta hoy día en los colegios, ¿me entienden? Ahora, claro, uno puede entrar a discutir si el currículum ya muy desgastado en temas de historia por todas las reformas malavidas, por lo demás, creo yo, que se han hecho donde la historia se convierte en optativo a partir del segundo medio o tercero medio, tercero y cuarto medio, si efectivamente este tipo de lógica se sigue enseñando. Tengo la impresión de que no, pero eso también le hace un flaco favor, ¿no? A lo que es la construcción de un país en base sólida. Ahora, es súper importante que recordemos por qué estamos hoy aquí, porque hoy es el juramento a la bandera que recuerda este hecho histórico y la bravura de estos hombres y yo creo que es importante hablar aquí sobre la vocación, ¿no? La vocación que tienen todos estos hombres y mujeres que hoy juran a la bandera y que viene ligado a toda esta historia. ¿Qué opinas tú sobre eso, sobre cómo también se ha logrado esta vocación a raíz de la historia? Mira, si tratamos de definir vocación quizás querrá decir algo como poder yo naturalmente y genuinamente dedicarle mi vida a algo que de verdad me gusta. En este caso yo de verdad número uno valoro las sociedades las sociedades humanas se han construido en general en sus momentos más importantes en base al trabajo o la energía que depositan hombres y mujeres no necesariamente por ganancia personal sino por servicio a una causa mayor. Esas causas mayores están en todos lados, las podemos ver en todos lados pero si hay una causa mayor que no podemos no ver es que vivimos en nuestro país y tenemos que por lo tanto servir y ayudar a que nuestro país sea un mejor país de alguna manera. La gente que entra a las Fuerzas Armadas está entrando a una institución o unas instituciones las cuales uno se compromete y ahí viene la parte importante aquí esa vocación tiene que ir incluso un paso más allá porque si llega la hora de servir hay que hacerlo incluso con la vida. Es una gran promesa es un gran compromiso realmente digno de alabanza o sea una persona que la persona que va a jurar hoy día por la bandera que es simplemente este simbolismo el día de mañana yo literalmente puedo decir como que tiene un plus que quizás va más allá incluso de lo que yo podría ofrecerle a mi país así que yo bueno de partida desearle lo mejor a toda la gente y recalcar el hecho de que aún existan hombres y mujeres que estén dispuestas a dar y entregar algo por esta cosa conjunto territorial donde vivimos esta variedad de personas llamada Chile donde vivimos todos. Ahora ¿qué responsabilidad sienten ustedes a la hora de transmitir la historia? Ustedes son personas que tienen una voz dentro de todo esto y son parte de la educación entonces ¿cuál es la responsabilidad que uno siente de dar a conocer la importancia de estos hechos históricos? Enorme porque a ver mal que mal ya que estábamos hablando de vocación cuando uno estudia historia en la amplia gama que puede tener la historia misma porque hay distintos tipos de historia clasificaciones etcétera en el fondo lo que uno hace también es relatar narrar en el fondo somos narradores en muchos sentidos con un análisis indudable detrás de eso pero siempre narradores al final porque te estamos contando una historia en el sentido más básico ¿dónde está la mayor responsabilidad? que lo que estás contando sea lo más veraz posible y eso es una carga terrible ¿por qué? porque si yo quiero conocer la historia del combate de la concepción que es lo que estamos conversando hoy en día yo no le puedo preguntar a nadie qué fue lo que pasó primero porque las fuentes directas murieron hace décadas no le puedo preguntar a los soldados qué sintieron cómo lo vieron no puedo traer a la vida a Ignacio Carrera Pinto porque por razones obvias y por lo tanto toda recolección histórica que yo haga es fragmentaria y eso es un drama que todas las personas que se dedican a la historia lo han pensado en algún momento ¿estaré haciendo un buen trabajo? ¿realmente esto que estoy contando sucedió así? y por lo tanto siempre hay que hacer el relato con un beneficio inventario yo siempre hago la advertencia digo no me crean a mí busquen en las fuentes háganse su opinión pero yo por lo menos de lo que les puedo contar de lo que he leído de lo que he estudiado esto es lo que puedo proporcionar haciendo esa salvedad contándole a la gente que no existe la historia tal y cual ocurrió ni la historia objetiva porque eso no existe no existe porque la historia es contada por sujetos no puede ser no por objetos ¿verdad? tomando en consideración esos elementos tú ya te alivias un poco diciendo yo le dije a la gente que esto es una opinión fundada disciplinada y como se llama construida en torno al material que existe puede existir más material que no conocemos indudablemente y eso es lo maravilloso de esto que está siempre en evolución la historia no es estática aunque suene un poco cliché no lo es y por lo tanto todos los días podemos aprender algo nuevo aquellos que nos dedicamos a la historia y ustedes que nos ven en estos momentos a diferencia acá de mi colega yo no soy yo no soy historiador ya por lo tanto él puede hablar de la metodología la metodología perdón la metodología que usa la historia efectivamente yo me dedico a la geografía la seguridad y la defensa lo único que puedo decir como divulgador es que los temas en general de alta política de estados de naciones de conflictos militares son temas que responden a lógicas que son bastante complejas y la gente muchas veces opina de ellos sin saber esa es la cosa sin saber las lógicas que hay detrás los procesos históricos que se llevaron los intereses que se defienden etcétera por lo tanto si es muy 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 importante hacer un proceso comunicativo educativo de estos temas o sea pero de todas maneras son temas que han acompañado a la humanidad desde que dos tribus por primera vez se encontraron y se pelearon por una manzana hasta el día de hoy donde las naciones siguen efectivamente luchando y demandando los intereses que le van a permitir sobrevivir y permanecer en el tiempo cada vez son más complejos el mundo tiene más herramientas existen más recursos estratégicos etcétera pero aún así son temas que como personas deberíamos saber por lo menos saber en el mundo en el que estamos y de donde venimos en la parte histórica como para ir cerrando un poco el círculo de esta historia se terminó el combate y ocurrió algo muy fuerte también para la historia que es que se encontró una forma de recuperar de cierta medida los cuerpos de nuestros héroes pero que en realidad no se pudieron traer completos a Chile y aquí viene la historia de los corazones nos podrías contar un poco sobre eso bueno a ver esto lo encontramos en ambos bandos la montonera porque fue la montonera el ejército peruano se acriminó con los cuerpos de los soldados chilenos y los descuartizaron quedando fundamentalmente torsos principalmente el Estalislado del Canto que no era raro que esto ocurriera pide por favor que le traigan los corazones de Carrera Pinto Arturo Pérez Canto Monti Martínez y Montzalamanca y que los traigan en alcohol eventualmente están en esta urna que está en la catedral que por lo demás para los que somos más viejos ¿se acuerdan del billete de mil pesos antes del que está ahora? en el centro está la urna está la urna dibujada ¿por qué? era tradición entre algunos ejércitos la Casa Habsburgo lo sigue haciendo hasta el día de hoy tú cuando eres miembro de la Casa Habsburgo y te van a enterrar en la cripta de la Iglesia San Esteban en Viena entierran tu cuerpo pero no tu corazón tu corazón va a parar a otro lado a otra cripta en un convento porque es una forma de crear una reliquia una reliquia para venerar y hasta cierto punto eso fue lo que hizo Stanislav Alcanto lo que pasa es que poca gente identifica este monumento funerario que hoy día está en la catedral con lo que ocurrió en la concepción usted vivía ahí a los camarógrafos que me hacían respecto a lo del billete de mil pesos pero nadie se percató de que ese billete es una oda al combate a la concepción está la urna está Ignacio Carrera Pinto y atrás del billete está el monumento de la Rebeca Mate que está hoy día en el bandejón de los héroes de hecho se llama de los héroes porque ese es un parque que pocos conocen y lamentablemente está muy mal tenido que está lleno de héroes chilenos civiles y militares entonces la idea de crear esta especie como de relicario de los cuatro oficiales principales del combate como un monumento también a los soldados que murieron en la batalla de la concepción no era algo raro pero para nosotros sí porque usualmente ese tipo de cosas no se hacían en Chile pero sí en Europa y en otras partes entonces pero cuando cuando está en Islado el canto llegó efectivamente y vio esta masacre dicen que lo horrorizó bastante tomó en algún momento la decisión de decir estos corazones sí hay que preservarlos a diferencia de muchos otros caídos en combate lo que pasa es que tiene que ver bueno también hay que tomar en consideración que eran los oficiales que comandaban el batallón entonces en el fondo esos son los héroes pero claro perdonen que sea tan gráfico pero tampoco hubo mucho que rescatar de los otros cuerpos ese es el tema entonces justo ocurrió que los oficiales tenían más o menos intacto el torso yo sé que esto para la hora que estamos viendo esto puede ser un poco fuerte pero esto es culpa de la gloria que me pidió esto no pero efectivamente son los héroes todos son héroes pero se elige estos cuatro porque eran los que comandaban el batallón entonces por lo tanto se transforma ese sacrificio en un monumento así que a todos ustedes cuando vayan a la catedral de Santiago que de por silla es un edificio hermoso y de carácter patrimonial cuando ustedes entren en la nave lateral derecha desde la entrada ahí está a la entrada la urna que contiene esos cuatro corazones de esos héroes que murieron peleando en la batalla de la concepción bueno yo les quiero agradecer el tiempo que se han tomado para tener esta conversación con nosotros a ustedes que nos sigan acompañando porque nos queda programa todavía y los voy a invitar a que conozcamos un poco más sobre esta historia de los corazones en el siguiente reportaje y los voy a invitar